Y la respuesta es sí y ahora recapitulo. Piense usted que esos tres informes que menciona, tanto del propio Ministerio como de su Consejo de Obras Públicas, como de su Consejo Consultivo, porque el Consejo de Estado no es otra cosa que el Consejo Consultivo del Gobierno, hacen informes a petición de unas propuestas de resolución que ya van correctamente redactadas conforme a los intereses del propio Ministerio. Yo reitero, la decisión de caducidad de la concesión del Olivavich que ha tomado el Ministerio es una decisión infundada, arbitraria, premeditada y abusiva. Y estas cosas las tendré que defender ante la vía correspondiente, pero que les quede claro que es así. El Ministerio quería llegar a una decisión correcta, por lo tanto, todo lo que ha arbitrado a través de sus propios procedimientos ha sido únicamente con ese objetivo. Intentó hacerlo de otra manera, intentó hacerlo a través de una revisión de oficio, que es el procedimiento para que cuando el Gobierno quiere quitarte un derecho que te ha otorgado previamente, inicia esta revisión de oficio. La Abogacía del Estado no les amparó la vía y tuvieron que archivar el expediente. Hubo una recomendación por escrito, está en el expediente, no me lo invento, del propio Consejo de Estado, que les anima a buscar algún tipo de infracción en la concesión para poder abrir otro expediente distinto que es este de caducidad o nulidad de la concesión, que es lo que han hecho. Las tres vías o tres infracciones que nos imputan es A. Tener usos no amparados por la concesión, usos turísticos, que son los de nuestra concesión, y se refieren a un bazar que hay dentro del hotel, a ver si no es turístico o complementario del turístico. B. Tener obras no amparadas por ningún título. No acaban de especificar cuáles son, porque las cuestiones genéricas, de forma jurídica puesta sobre un documento, es decir, escribir mucho de forma grandilocuente, queda muy bonito, pero luego hay que probarlo. Y no está probado. Hablan de una cancha de tenis que lo único que hicimos en el 2004 es reducir una de las dos canchas de tenis que tenemos, y para eso están las fotos aéreas de Grafkan y los vuelos. Y C. Que no permitimos el uso público sobre una zona de 18.000 metros dentro de lo que es el propio ámbito de la concesión. ¿Y quién lo dice? ¿Y cómo demuestro que eso no es cierto? Porque sí que lo permitimos. Cualquier persona que va a la playa hoy, mañana, hace un mes, hace tres, puede entrar, aparcar, dejar su coche, ir a la playa. Está abierto, todo está abierto. Por lo tanto, es falso cualquier argumento que han indicado como infracción. Es solamente un instrumento necesario, una herramienta para llegar a la conclusión que ya querían. Y esto no es nuevo, lo intentan porque quieren ejemplarizar en el norte de Fuerteventura. Les resulta más fácil, parece ser, que hacerlo en la Manga del Mar Menor o en cualquier otro sitio. Que no digo, vamos a ver, nos tendremos que defender. Pero lo que también es cierto es que el Ministerio no nos ha dado ni una oportunidad de sentarnos a hablar con ellos, de abrir una vía de diálogo en una acción absolutamente irresponsable que no contempla todas estas consecuencias de las que estamos hablando hoy aquí. Que no se trata de una empresa, una empresa que, señores, tiene 100 hoteles en 20 países. Se trata de muchas otras cosas. Es una cuota económica que tiene el norte de Fuerteventura que es insustituible. Insustituible a día de hoy. Lo dicen los informes socioeconómicos que ha pedido el Ayuntamiento de la Oliva. Lo dicen las centrales sindicales. Nosotros damos trabajo a 400 personas, 400 familias del norte de la isla en el Oliva Beach y a 300 más en el Hotel Tres Islas. Estos puestos de trabajo hoy por hoy son insustituibles. Familias que tienen, trabajadores que tienen en muchos casos más de 50 años. Estos establecimientos además provocan que llegue 1,5, dos aviones diarios a la isla de Fuerteventura. En ningún momento de este procedimiento, a pesar de haberlo reiterado continuamente, el Ministerio ha tenido interés por estas cuestiones. Estamos hablando del norte de Fuerteventura. No estamos hablando de ningún otro espacio donde un trabajador coja un tren y se vaya a otro sitio. Además, les digo, no es transmutable un puesto de trabajo en Jandía por uno en Corralejo. Y, por supuesto, en nuestras islas no es lo mismo trabajar en Fuerteventura que tener que coger un avión o un barco e ir a trabajar a Lanzarote. Eso habría que hablar con los trabajadores. Eso habría que haber escuchado previamente a las centrales sindicales. Habría que haber escuchado a las asociaciones que se han formado. Asociaciones populares, nada que ver con la empresa. Hay una asociación de comerciantes de la zona norte o de la zona vieja, perdón, que se llama zona antigua de Corralejo. Los taxistas, los del transporte, los fruteros, los del queso, los del aceite, los transportistas. Esto afecta a una cuota de economía y de trabajo en la isla de Fuerteventura importante. Si no, ¿ustedes creen que tendríamos el apoyo de todos los partidos políticos? El PSOE incluido en la isla de una tras otra, da igual cuántas elecciones pasen las administraciones locales como el Ayuntamiento de la Oliva o el Cabildo de Fuerteventura. Incluso el gobierno de Canarias, tanto de un signo como de otro. ¿Realmente no quieren escuchar en Madrid todas estas voces? ¿No les interesa? Déjenme decirle una cosa. Pues a lo mejor tenemos que preguntar a los catalanes qué era eso del lawfare, que decían estos. Pero le voy a decir algo que quizás no sepa y es bueno que lo apunte. Los dos fiscales, dos fiscales que han pasado por el procedimiento penal de la querella contra tres altos cargos del ministerio, han apoyado la misión a trámite en tres escritos y tres actos distintos. Luego estas cosas pues llegan a un recurso y es más fácil quitárselo de en medio que seguir adelante porque son cuestiones sensibles. Pero habría que preguntarle quizás a la fiscalía en vez de a la empresa qué argumentos han tenido para apoyar sin fisuras esta misión a trámite de la querella. Pues las dos vías si fueran posibles. Es decir, una es la que nos queda, que es el Estado de Derecho y los tribunales. Tenemos que recurrir a la Audiencia Nacional y luego habrá una segunda instancia ante el Supremo. Calculo que estamos hablando de unos años, quizás cuatro o cinco, no lo sé. Y la segunda vía pues ya nos habría gustado porque hemos pedido en muchas ocasiones que nos reciban en el ministerio y por ahora eso no se ha producido, ni siquiera nos han contestado.